La realidad, ¿no? Claro, Pedro Sánchez se quiere agarrar al gobierno como sea. Él dijo, de aquí no me sacan ni con agua hirviendo. ¿Ahora qué está haciendo Pedro Sánchez? Promocionando a Cuba. Promocionando el turismo de Cuba. Entonces, realmente, bueno, ahí se ve, ¿no? Ahí se ve la realidad de esto. ¿Qué tienen los españoles que ver con Cuba? Los españoles lo que quieren es que se les trate bien, con dignidad, con buen aumento de salario, bajada de impuestos, seguridad, ¿no? Que no estén esas fronteras abiertas, que eso lo que hace es perjudicar la economía española, perjudicar la seguridad española, perjudicar la imagen del país y todas estas cosas. Eso es lo que no quieren los españoles. Entonces, realmente, bueno, ahora se ha dedicado a promocionar a Cuba. Señor, usted no es promotor de turismo. Usted lo que tiene es que trabajar. Usted entró al gobierno sin elecciones, pero usted tiene que trabajar y hacerse anotar, porque el Partido Popular sí que trabajó. Cuando usted le quitó eso a Rajoy, Rajoy sí que trabajaba. Usted pruebe que usted es presidente. Esto se lo dice a Carlos Alberto Bostasuega. Si usted quiere buscar ahora, se cree que incluso no búsquelo por Carlos Alberto Bostasuega en todas las redes sociales, poniendo mi nombre por separado, poniendo otro intento de defensa de la ilusión católica contra el terrorismo, proyecto mundial por la paz de Medio Oriente. Y una fin para hablar. Muchas gracias a todos por la extensión y denuncio interior por robo de dosier.